Ven a los días, ven a desechar Ven a los días, ven a desechar Oye Morena, llevo la obra De moverse el cuerpo ahora Oye Morena, llevo la obra De moverse el cuerpo ahora Oye Morena, llevo la obra De enseñarme tu azúcar Oye Morena, llevo la obra De enseñarme tu azúcar Oye Morena, llevo la obra El músico delmo El músico delmo El músico delmo El músico delmo En la libido de las cartas En tus campinas Veniendo en tono El músico delmo En tus palias En una cintura a la cadera Sin parar Todo el mundo a la cintura En tus paises Grande y chiquito a vacilar un poquito de la morena calla para todo azúcar 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 me digas el profín me la digo tía el todo la morona está en la pista y la fiesta está en sendía a chile que no baila y porque no es fulco y hoy les vamos a disertar como lo haces como lo mueves como lo haces como lo mueves a la derecha en los ojos arriba Arriba, en el pecho, pa'lante. ¡Un lado! ¡Azúcar! A la izquierda, a la derecha, en los ojos. Arriba, en el pecho, pa'lante. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Yo tengo chuguita. ¡A magia! ¡A bomba! Yo tengo chuguita. ¡Hey! Yo tengo chuguita. ¡Ok! Oye, mira, ya cuando el mundo está bebiendo de azúcar, la Venezuela, la Venezuela, la Puerto Riqueña, la Cuba, la española, ¡Toma Miguel, te baila mi cojo! Cuando lo mueves, cuando lo haces, cuando lo mueves. ¡Ok! ¡A la izquierda! A la izquierda, a la derecha, en los ojos. Arriba, en el pecho, pa'lante. ¡Una, dos! ¡Azúcar! A la izquierda, a la derecha, en los ojos. Arriba, en el pecho, pa'lante. ¡Azúcar! ¡Así va, no! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, pa'lante. ¡Azúcar! ¡A la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, pa'lante. ¡Azúcar! 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 ¡Sahara! 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 ¡Gracias! ¡Hey mammy, ¿sabes donde tienes el azúcar? ¡Bravo! ¿Sabes lo que me llama azúcar? ¡Sahara! ¡Sahara! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!